Gracias compañeros, lamentablemente se registran dos muertes por accidentes de tránsito en las últimas horas en la provincia de Chiriquí. El primero de ellos se registró en el sector de paso ancho de volcán en tierras altas cuando el conductor de un camión colisionó con el conductor de una camioneta. Lamentablemente en esta camioneta viajaba una persona que aún no ha sido identificada y que falleció producto del impacto. Las autoridades del Ministerio Público, al igual que de accidentología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, iniciaron el proceso de investigación. No se descarta que la ingesta de bebidas alcohólicas haya incidido en este accidente. Pero también en horas de la madrugada de este lunes se registró también otro accidente de tránsito en la vía interamericana en Concepción. El conductor de un vehículo tipo pick-up atropelló a un ciudadano que lamentablemente también fallece en este sector de la vía Panamericana en Concepción, Bugaba. El conductor de este vehículo abandonó la escena en donde se registró el accidente. Esto está también en etapa de investigación por parte de los funcionarios del Ministerio Público y también de operaciones del tránsito. Desde Chiriquí, Demetrio Ábrego, TVN Noticias.